Capitán Futuro Futuro, enérgico y capaz Cuando viaja por las galaxias Siempre ocurre lo inexplicable El universo lo está esperando Y él siempre acudirá Y así lo salvará Y así lo salvará Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro Tremido y viva Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro Enérgico y capaz Capitán Futuro 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 Increíble y viva Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro Enérgico y capaz Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro